Juan del Granado debe ser parte del acuerdo de unidad de la oposición porque debe pensar en Bolivia. Así lo han manifestado Rafael Quispe y el senador de Convergencia, Marcelo. Conformado el primer binomio de la oposición, solo falta convocar a otros líderes visibles. Aquí vemos viejos militantes de lo que fue el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario. Acción Democrática Nacionalista y algunos de Podemos que lideraba don Tutu Quiroga. Hasta los estribillos de lo que fue la UDP con el Partido Comunista y las luchas universitarias. Bolivia, unida, jamás se va a vencer. Parece una reedición de los acuerdos patrióticos de los ochentas y noventas. Pero aquí solo falta Juan para la troika de oposición. Bueno, le invito pero que sus diputados denuncien al MAS, que las de Boca Delgado denuncien al MAS. Cuando se hablan de esas cosas, Juan es un traidor para mí. Pero puede se invindicarse. Si es que en este momento Unidad Nacional ya ha enviado una invitación, ojalá que se diera. Es lo que reclama todo el país, es lo que nosotros hemos demandado en todo este tiempo. Y bueno, ojalá que se dé. Ojalá recapacite Juan de Granado y con Rebeca, que son líderes de un respeto que se merecen. Se han ganado su liderazgo y que ojalá escuchen el clamor y el mensaje subliminal que manda la sociedad.